Como siempre una jornada de trabajo, muy gustosos, muy contentos en ICA, acompañados del gobernador, siempre el presto a colaborar con nosotros. Hoy estamos recorriendo en esta primera parte la concesión, verificar algunas obras que van a comenzar en el transcurso del presente mes, otras que estarán programadas para el siguiente año, para el inicio del siguiente año. Y además vamos a visitar obras que se ejecutan con transferencias del gobierno nacional y también obras ejecutadas directamente por nosotros a través de Provías Descentralizadas. Así que comenzando una jornada interesante el día de hoy. Igualmente, gobernador, ¿cuáles son las expectativas en vista de todos los trabajos que como sector seguimos desplegando en apoyo y para beneficio de la población de la región ICA? Bueno, primero el ministro Edmer Trujillo es siempre bienvenido a ICA. Lo que ha generado este evitamiento de chincha es extraordinario. Lo medimos solo en el ámbito del turismo, pues 30% subió las visitas a Paracas en el 2017 con respecto al 2016 y este 2018 sigue el crecimiento explosivo de los visitantes que vienen por tierra a la región ICA. Así que no hay carretera mala. Bienvenidos a ICA y todo lo que hagan por hacer dobles vías, bienvenidos. Gobierno del Perú. El Perú primero.